Y ahora, sí, voy a comenzar por la parte inferior, cuidado. ¿Están observando ahí? ¿Sí? Ahora, una de las circunstancias que tenemos que tener en cuenta es que en esta fase las suturas son muy grandes, ¿listo? La parte inferior de mi empioncito ya no alcanzó para mi mi rolloideo, ni platiza. Entonces, ¿aquí qué es lo que tengo? La cavidad local, luego de la razón aquí toda corpita, toda muscular, la lengua, y en la base de la lengua, que les he dicho, que vamos a encontrar en primer lugar, las suturas, 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 las suturas. Y cuando cambia de dirección tengo ahí, genio, 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 genio. Y yo quiero irme a ese lado lateral, ¿para qué? Para buscar a las otras plantas. ¿Ya encontraron otra granjita o no? No, 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 no. Un hermoso, 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 un Y por aquí le deberíamos encontrar aquí, justo ahí a un poquito que estamos mirando. Aquí queda un pedacito de ojo y esto de acá, la delante. La delante, la delante. Bueno, ahora vamos a ir hacia el lado medial. ¿Esto es el lado medial? ¿Le tocó? ¿Le tocó también? No le tocó también, pero ¿cómo le tocó? Estos dos son los dos telencefalos. Y ahí al medio, ¿lo ven? Esa es la voz del cerebro. Y aquí me tocó un trocito chiquitín. ¿Un trocito chiquitín de qué? De la tí. Muy bien. Entonces, esto es de aquí. Leamos aquí. Y lo de aquí. ¿Y esto sigue siendo leamos? La parte está de abajo. ¿Nos tocó un trocito de goma? Sí. Justo encima de la boquita, porque es otro trocito de nariz. Justo aquí otra vez, ven. Esta zona que ya se está convirtiendo un bocito. Por aquí tengo que encontrar ahorita el café de más que lo de Dios. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.